La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Información siempre oportuna. Lo más importante en política. Lo más relevante en materia policial. Crónicas y resultados en los deportes. Lo más interesante del espectáculo. La Prensa, más de un millón de lectores. Para estar bien informado, La Prensa, el periódico líder.